dios le bendiga a mi gente antes de iniciar el vídeo recuerda suscribirte y darle a nuestro contenido y ayudarnos compartiendo este vídeo los saludos estarán al final del vídeo así que ya sabe deja tu nombre para saludar dios le bendiga a mi gente youtube hoy les voy a hablar acerca de qué mentalidad debe tener un pelotero para poder lanzar duro en béisbol quédate hasta el final del vídeo para que sepas qué mentalidad debe tener un pelotero para poder tirar duro la mentalidad es algo bastante influyente en el béisbol ya que se dice que la mentalidad representa un 80% en dicho juego y que el juego de béisbol es más mental que todas las cosas por eso es de mucha importancia poseer una buena mentalidad para alcanzar el desarrollo deseado y a la vez poder aplicar las habilidades aprendidas de manera correcta muchos peloteros no alcanzan el desarrollo que deberían tener y aplica los conocimientos aprendidos debido a que tienen mucho desenfoque y no le dan el uso a su mente de forma correcta un pitcher que desea lanzar duro lo primero que debe tener bien coordinado es su mentalidad por eso hoy vengo a hablarte de la mentalidad que debe poseer un pelotero para poder lanzar duro todo pelotero que desea lanzar duro en lo primero que debe tener enfocada su mente es en la fe en dios y luego enfocarse en tener una mentalidad fuerte persistente capaz de tener la valentía de ir detrás de lo que desea lograr y alcanzarlo con la ayuda de dios otro punto es siempre pensar en lo que desea lograr si usted desea lanzar duro debe poner su mente en que usted lanzará duro cueste lo que cueste con la ayuda de dios la mente es un órgano muy poderoso el cual si usted no lo utiliza de manera correcta puede terminar fracasando como le ha pasado a muchos yo le aconsejo a cada pelotero que ore todos los días y le pida a dios que los ilumine y si su meta es lanzar duro pídale a dios que le ayude a lanzar duro y fájese para lograrlo el error de muchos peloteros es que tiene su mentalidad en todo menos en béisbol y van al play sin un propósito ni una meta clara y por eso dura la vida entera tirando 75 millas si usted decide jugar béisbol debe ponerse full para su pelota y dejar de vivir del cuento creyendo que alcanzará resultados por el cual no se ha esforzado la mentalidad de un pelotero que quiere lanzar duro debe ser una mentalidad positiva luchando por lo que desea lograr día a día y aunque no vea resultado al instante seguir esforzándose lo más que pueda hasta que alcance los resultados deseados aquellos peloteros que tienen una mentalidad de guerrero y piensan siempre de manera positiva son los peloteros que logran siempre destacarse entre los demás lamentablemente muchos peloteros se quedan sin lanzar duro la vida entera porque siempre tienen una mentalidad de niño y quieren trabajar como un bebé la vida entera el lanzar duro no es algo fácil por eso usted debe dar lo mejor de usted tanto mentalmente como físicamente para lograrlo una estrategia muy buena es trazarse metas y decir en un mes aumentaré de 5 a 10 millas y ponerse fuertemente en eso con la fe en dios de que lo logrará yo le aconsejo a usted que no sea uno más del montón dios quiere que usted sea próspero pero hay una parte muy fundamental que depende de usted y es poner su esfuerzo al máximo tratar de avanzar más cada día y recordar cuál es su propósito en el béisbol y por qué va cada día al play a sacrificarse bueno mi gente esto fue todo por hoy espero que le haya gustado el vídeo no olvide suscribirse y darle like a nuestro contenido seguimos con la meta de llevar a este canal a los 10 mil suscriptores con la ayuda de dios y de ustedes ahora vamos con los saludos un saludo para albert herrera gregory lebron wilkie louis samuel santana chris floren darlin son galvazio barraco de yaguate juan lee de la cruz de ales arlon andino provinson narciso darlin tejada paul rivera jose rodríguez rené salinas gregory encarnación de aire el soto felix milciades daniel rodríguez juan rivera aerosport eufore pros y carlito apoyón que dios lo bendiga grandemente a todos